Ese coco que quiere Lupe De la palma lo alcanzo yo Vente chiquita vente Ve que te voy a dar Ese coco sabroso Que a ti te va a gustar Que si, que si, que no, que no Ese coco rayado lo alcanzo yo Que si, que si, que no, que no Ese coco rayado lo alcanzo yo Que si, que si, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que no, que no Ese coco rayado lo alcanzo yo Que si, que si, que no, que no Ese coco rayado lo alcanzo yo Que si, que si, que no, que no Ese coco rayado lo alcanzo yo Ese coco que tiene el uve, de la palma lo alcanzo yo Ese coco que tiene el uve, de la palma lo alcanzo yo Vente chiquita, vente, ven que te voy a dar Ese coco sabroso, que a ti te va a gustar Que si, que si, que no, que no, ese coco rayado lo alcanzo yo Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo alcanzo yo Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo alcanzo yo